... Buenas tardes para todos, bienvenidos a Bibliomática, donde el estudiante se convierte en el profesor. Hoy estamos con Esteban. Esteban, ¿y cómo está? Esteban y nos va a enseñar a utilizar los cocientes notables en la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se va a actualizar a estas expresiones? Primero tenemos que sacar la raíz cuadrada de 100, que sería en este caso 10. X a la 2, que es la mitad de 4, menos la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y, que la mitad de 2 sería 1, pero no nos colocamos en 1. Muy bien. Luego volvemos a 10 paréntesis y colocamos lo mismo, solamente que cambiamos de signo, que sería más. 5, 6. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cómo se va a actualizar a esta otra expresión? Bueno, la raíz cuadrada de 16, que sería 4, a la 4. Perfecto, la raíz cuadrada de a la 8, a la 4. Siga, menos. Menos. La raíz cuadrada de 4. 2. A la B, a la 2. Perfecto. Perfecto. ¿Qué multiplica? 2. Volvemos a abrir cuarentesis y colocamos lo mismo, solo que cambiamos el signo, que sería más. 3, 2, 2, 3. A la 2. Muy bien. ¡Gracias!